Atentos, a distancia 1100 metros, para la tercera válida para el juego de 5 y 6, no corre Doña Aura, fue retirada, atentos ahí al aparato, esperando el juez el mejor momento, problema con Victoria Eva, puesto 4, se dio la partida, en la tercera válida, queda última Lady Menina por la parte de afuera con Lady Lexus, es Paula Emilia, Sofía Antonella, Tenazcar, Baby Samantha y Victoria Eva, la lucha por los primeros lugares, en el quinto corre Cadabra, luego Gran Estirpe, posteriormente Estefanía Jadasal, Lady Menina, la lleva toca con Felicia, y Lady Lexus corre en el último lugar, Victoria Eva, dominando por cuerpos de ventaja, Tenazcar, que corre segunda, Baby Samantha, en 22-3, los primeros 400, Victoria Eva con 3 cuerpos, Tenazcar corre en el segundo, Sofía Antonella en el tercero, viene avanzando con bastante fuerza, Gran Estirpe, que corre ahora en el cuarto lugar, desde el fondo tratará de moverse, la llevo a Cadabra, cuando entraron ya en la recta final, Victoria Eva entra, mandando en la recta, en la tercera válida, para el juego de 5 y 6, está tratando de alzar Gran Estirpe, ahora por la parte de afuera, está dominándoles la carrera, Victoria Eva, Victoria en 46-3, los 800, para el segundo, Baby Samantha, en el tercero, está quedando Gran Estirpe, que domina Victoria Eva, Baby Samantha para el segundo, ganó Victoria Eva, segunda, la llevo a Baby Samantha, en el tercero llega Paule Emilia, cuarta Gran Estirpe, quinta Tenazcar, en el sexto Lady Menina, en los restantes posiciones, están arribando la número 8, la llevo a Sofía Antonella, junto con Cadabra, la llevo a Felicia, la llevo a Toca, Lady Lexus en el último lugar.